Estamos ahora, pasadas las 10 de la noche, en esta transmisión gigante de la tele, en el escenario del análisis, y aquí están los números a los que hacíamos referencia, 44,1% frente amplio, 27,3 partido nacional, 15,9 partido colorado, identidad soberana, 2,6. Mariana decía 3,3 para llegar a la Cámara de Senadores. Ahora se empezó a alejar un poquito. Veamos los demás partidos, ahí tenemos a Cabildo abierto con un 2,3%, partido independiente 1,8% y los demás partidos sin datos. Bastante cristalizado y consolidado, al menos las fotos que hemos estado viendo hasta ahora, ya van 5 actualizaciones de las proyecciones de cifras. Sí, para el frente amplio quizá la cifra psicológica del 44 se consolida, porque cuando había bajado el 44, parecía un peor resultado, ¿no? Para la coalición de izquierdas ahora está en 44,1 el frente. Exactamente. O sea, parece muy poquito, pero no es lo mismo 43,6 que 44. No, claro que no. Estamos en el límite ahí de cómo arranca el balotallo. Estas dos subidas que tú... Por eso que pase la barrera del 44 es fundamental para el frente, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Leo, retoma... Y nos obliga a seguir siendo prudentes. Sí.